Un saludo de parte de Yesenia para su mamá Carmela Pérez La está complaciendo con cantarle las mañanitas y todo eso de tu mamá, ¿le pides? Ahí todo eso ¡Qué gusto! ¿Va por todo? A ver hasta las hallas ¿Dónde están? ¿Dónde ya se terminan? Llega hasta la punta Aquí va más este mamá Para que se amale Le pide un arroz Le pide un ciego Que va este muy largo y viva más corto Y yo no puedo comer Ya hay un ciego y puedes correr pero que no trae un chinicho ahí vamos a complacer aquí a mi comadre Carmela con esta canción que dice mi gusto es mi gusto es que me lo quitarás solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es que me dé el embarazo tu penezo, tu penezo me ha quedado mi gusto es y el chaparrito yo te debes seguir los pasos a donde estés y el chaparrito yo te debes seguir amando me lo quitarás me lo quitarás me lo quitarás y el chaparrito yo te debes seguir los pasos a donde estés y el chaparrito yo te debes seguir amando mi gusto es aunque me den de balazón tope en esto tope en esto que al cabo mi gusto es está complacido mi jefa vamos a cantar Fronteras de Tejas aquí de parte Yesenia para su mamá Carmela Pérez Fronteras de Tejas Fronteras de Tejas Por esa morena que ha de mi vida que me dejó suspirando esa morenita de lindos ojitos al norte se la llevaron como es muy bonita yo te voy a sentir por el cuento la pasaron me fui hasta la arena y me lo pasaron para ver si la encontraba luego me di que hoy yo sin preguntar que con otros demasiado ella me juraba como el juramento que nunca me olvidaría yo todo ignoraba en aquel momento dirás que me quería ahora en las cantinas siempre me han de ver queriendo dar esta pena hoy duelen heridas por esta mujer que me olvido en la frontera la frontera la frontera la frontera el centenario aquí de parte de mi comadre salud para su comadre para su comadre Carmela que está cumpliendo ¿cuántos años comadre? no, 80 87 primaveras está cumpliendo mi comadre y todavía le faltan otros 87 aquí está este sirenito vino a visitarla desde Uruguay para Michoacán a su mamá y faltaron los demás Adolfo y Alfonso y Arismendi ¿dónde estás Arismendi por ahí? ¿no quieres venir amigo? un saludo de parte de Arismendi para su mamá Carmela Pérez de parte de Yesenia Figueroa Pérez para su mamá que está cumpliendo 87 años ahorita vamos a complacer a mi comadre Salud que le está dedicando a su comadre Carmela Pérez hoy por ser el día de su cumpleaños le desean muchas felicidades y también de parte del gato Pérez y también del gato Pérez el mero peligroso de aquí de barrio Sergio aquí te estoy enseñando el mero toro el mero semental de barrio de Guzmán municipio de Covayutla Guerrero un saludo para toda la raza que nos están escuchando por ahí viendo el video un saludo por acá espera me entiendes un saludo por acá gracias gracias gracias